¿Fargan? ¿Qué tal? ¿Qué tal, Fargan? Voy a hacer una pregunta, Vegetta. Tú que eres un hombre de películas como yo. Sí. ¿No hizo Nicolas Cage hacer nada, algo relacionado con el Five Nights at Freddy's? Que como que tenía que cuidar una... Una esta y la atacaban unos animatronicos. Vegetta, ya estoy al clic de pagar. ¿Puedo ya? Es que dijiste que esperes. Por cierto, ¿qué pasa si a quien se la quiero dar la rechaza? Lo digo porque es más pequeña. Fargan, ¿has escuchado eso? O sea, ¿a quién le vas a dar el pito? Espera, Fargan, me voy a poner los cascos. Dame un segundo porque, claro, he escuchado las donaciones mías. Dame un segundo, es que no me he puesto los cascos hoy. Vale. Sí, Fargan, la película que dices es cierto.